¡Hola a todos corazones! ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Falta muy poquito para la Navidad y es por eso que les traigo 7 curiosidades de la Navidad y el mundo que probablemente no sabías. Antes de arrancar es importante que te suscribas y actives la campanita. También podés ponerle like a este video y algún comentario que me encantaría poder leerte. Curiosidad número 1. Mientras en Argentina estamos esperando la Navidad, hay algunas personas en nuestro planeta que ya la pasaron. No todos los países tenemos el mismo horario. ¿Cómo creen sino que Papá Noel se las ingenia para pasar por todos los países? El primer lugar que recibe la Navidad es una isla llamada Nada Más y Nada Menos que... ¡Navidad! Sí, se llama Navidad y es parte de la República de Kiribati, cerca de Australia. Están 10 horas adelantados aproximadamente con respecto a dónde estoy haciendo este video en Buenos Aires, Argentina. O sea que cuando yo me vaya a dormir esta noche, ellos ya estarán en el día siguiente. Curiosidad número 2. Ya que nos preguntamos cómo hace Papá Noel para repartir los regalos de todo el mundo, les tengo un dato. Tiene muchos colegas repartidos para lograr su objetivo. Por ejemplo, en Holanda se encuentra Sinterklaas, un hombre con traje rojo, barba blanca, que cabalga en su caballo blanco por los techos de las casas. Es quien trae, por ejemplo, el calendario de Adviento que les enseñé a realizar el capítulo anterior. Det Moroz es la versión rusa de Papá Noel. Su significado es abuelo frío o abuelo de las nieves y además va acompañado de su nieta. Dunce Lao, también es como un Papá Noel, pero chino. Usando los mismos colores, pero con estampas chinas y un gorro cilíndrico. Se dice que en Italia nace Befana, que como no acompañó a los reyes magos a Belén cuando ellos se lo pidieron y luego se arrepintió, se perdió por ahí y comenzó a regalar dulces a los niños por si alguno era Jesús. Para varios países de Latinoamérica, es el mismísimo Jesús quien reparte los regalos. Como si no tuviera labor suficiente. Curiosidad número 3. En Nueva Zelanda, por ejemplo, tienen su propia versión de árbol de Navidad que se llama Pohutukawa. Lo dije bien, Pohutukawa. Este árbol florece en diciembre y tiene unas flores carmesí, por lo que se asocia con los colores navideños. Curiosidad número 4. En Filipinas, festejan la Navidad más larga, ya que comienzan con las decoraciones en septiembre y finalizan los primeros días de enero. ¿Se imaginan festejando tantos meses? Curiosidad número 5. Siempre vemos imágenes en los dibujos animados de Navidades con nieve o en pleno invierno. ¿Pero esto es así en todas partes? Claro que no. Nuestro planeta se divide por hemisferio norte y hemisferio sur. Y mientras en el norte es invierno, en todo el hemisferio sur es verano y viceversa. Es por eso que tenemos muy diferentes maneras de festejarlo. Por ejemplo, en el hemisferio sur solemos decorar un pino pero de plástico, que guardamos y reutilizamos año tras año, ya que no tenemos el auténtico pino de nieve. Mientras que en Alemania, por ejemplo, que es hemisferio norte, suelen ir a un parque lleno de pinos reales. Eligen uno, lo cortan y se lo llevan a sus casas para decorar. Para luego desecharlos cuando terminan. Curiosidad número 6. Por otra parte, existen países como Estados Unidos, que tienen una hermosa cena familiar al 24 de diciembre, para luego despertarse el 25 y abrir los regalos que Santa dejó por la noche. Mientras en otros países, como Argentina, solemos tener una hermosa cena de Nochebuena al 24, para abrir los regalos esa misma noche y festejar hasta tarde. Curiosidad número 7. Sabemos que la comida es algo muy importante en estas fechas y solemos sacar las mejores recetas de la abuela para deleitar a nuestros parientes. Sin embargo, en Japón, la comida tradicional de Navidad es el pollo frito de una importante cadena mundial. Esto es porque en 1974 hubo una campaña comercial que tenía un importante descuento por consumir pollo frito ese mismo día. Es así que se convirtió en una tradición desde entonces. Aunque en cada parte del mundo o en cada casa tengamos diferentes maneras de festejar, lo importante es saber que todos merecemos festejar, sin importar qué situación o dónde estemos. Les deseo que puedan sonreír, abrazar a alguien que quieran mucho y logremos un mundo mejor. Los quiero, corazones. Feliz Navidad. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!